y dentro de las balas alguno de los que van a tomar ahí llevas y 3 ya tía va que hay 3, y 3 ahí lo tiene de 3 balas te matas y además que te ve antes eh, que haga video en youtube no significa que sea bueno eh reabastecito no creo que es un fatiga si vamos hay 3, hay que hay 3 jajaja pago un sub muerto tío con el coche ese si me he soltado me cago con dios a mi me tiene que matar al ir 3 es lo que voy a coger yo lo voy a destrozar va con una ICR que campeando o pago un ICR toma maricón de mierda ah no que no es el i3 este si es el i3 pero GTE se pone GTE de que? que di polla no? un topa no? cuidado i3 que te cae si contacto con UAV hostil paquete de ayuda enemigo esta gente tiene una linea impresionante tío son unos cerdos ya es loco y yo lo muere tío nooo tía una delicatera tío puede eh que cha lo que cha es que yo no tengo nada que hacer no mas esperar a ti que entré que te has metido a los conductos yo creo que me voy a caer su putca madre en nota E si quiero los mato toma hijo de puta jajajaja paquetes 1 menos toma anda anda ahora estás incomiendo nabo eh ese se sale de la partida Hostia puta, no podía Nos vamos perdiendo, eh, caballeros Calzo muestra Vamos a decirlo el primero Topando Buenísima esa inyección, padre, buenísima Sal, puta Todo lo que sean sustancias que... Mejores, no te la sentís mejor Mentira que yo, como va esto de malamente, no tío A con dios, que esto va a fatal, tío Ahora, por favor, se uní a mí, eh Que esto va a fatal, tío Coge nada, tío Me voy a dejar hasta matar, tío Va a fatal, tío Vamos a ir, treo Vamos a empate, tú Deja matar Mata, cabrón Arú, date Yo cuando vea un nota me voy a matar, te lo juro, tío Mira, mira Estaba jugando hasta el asqueroso Un nota, tío Toma, no hay puta Nivel de energía de UAV al 50% Hemos tomado el control Uf, yo te digo una coja El I-3 está siguiendo como una puta rata, eh Te lo digo Toma, maricón Toma UAV, chavales Voy a tirar un paquete aquí detrás Toma, un paquete Me he sacado hasta el helicóptero ese Oh, mira lo que me ha tocado Ahí, venga, vámonos Matáis a toda la gente Al I-3 es el otro Ahí, de mi parte Una conexión que llegó Sí, sí, pero doctora, mira lo que me ha caído Mira la conexión que van a llevar partida ahora Se va Ahí viene ya Tíralo El I-3 es el desafirado, eh En la partida Claro, es el otro Lo he echado I-3, ni I-3 Esta partida la voy a guardar Toma, y ahí para que se deshargan También En los conductos hay uno Había Había dos Pero ya no hay Toma, hay tres Ahí Ahí, maricón De mierda Muertos Todo A mí me le voy a matar perro a mi amigo Pero que dices, tronco Ahí tiene, ahí tiene torreta La torreta está a os avisar ¿Dónde era? Subidón Toma, partida guardada ¿Cómo echar al I-3 de una partida? Lo voy a subir así ¡Gracias! ¡Gracias! Será, no? ¿Qué va? Será que estaba shit?